Hoy queremos compartir con todos ustedes la visita que hicieran las cámaras de este Canal Telenueve al taller del maestro pintor Reinaldo López, quien trabaja el arte relieve en fibra de vidrio, ubicado en uno de los locales de la Casa de la Cultura aquí del municipio de Barichara. Don Reinaldo se dejó cautivar por la belleza del municipio de Barichara, por su arquitectura, por el arte, por las artes plásticas y todo el trabajo artesanal que se desarrolla aquí en el municipio de Barichara. Y ha venido a radicarse aquí y aquí en este Canal Telenueve nos cuenta las experiencias de su trabajo y el proyecto que tiene aquí en el municipio de Barichara. Bienvenidos a este especial de Esta es mi tierra del Canal Telenueve. Esta es mi tierra del Canal Telenueve. Nosotros vivimos un tiempo, vivimos dos años en Bucaramanga y a través de eso fue hace como unos 12 años. Nosotros veníamos dos, tres veces al año a Barichara y después me trabí de Bucaramanga hacia otras zonas del país. Volvimos otra vez a Barichara y me encantado. Siempre soñábamos con, o yo soñaba con volver acá y trabajar acá. Y me estoy apersonando de sobra. He trasladado a la empresa para producir acá. Yo soy más pintor de lienzo. La verdad es que yo soy maestro en pintura y he sido profesor muchos años de universidad. Y pinto una de las técnicas más antiguas que tiene el óleo. Es una técnica que utilizaban los flamencos. Y me gusta pintar las costumbres, costumbres de los pueblos. El arte no es nuevo. El arte es nuevo en cierta forma como yo lo he cogido. Pero el relieve es universal y es muy más antiguo que los años de Matusalén. Entonces, es un arte muy viejo. Es un arte que se ha hecho desde los precolombinos, desde los aztecas, los egipcios. Bueno, en fin. Yo lo he retomado a partir de que se hacía más o menos a partir de 1900 como en forma de lápidas. Los relieves los trabajaban en forma de, para las tumbas, para, yo dije, porque si se le puede hacer para los muertos, ¿por qué no se puede hacer para los vivos? Y prácticamente sí lo empecé a hacer. Primero lo empecé a hacer sobre lienzos. Y después ya lo empecé a hacer con moldes, a hacerlo un poquito más condensado, más como empresa, más como industrial. Y así arranqué. Esto es una empresa que tiene más o menos unos 25 años. Y ahora la he pasado acá para Barichara. Espero que la ciudadanía acá acoja esta empresa. Bueno, yo utilizo como unas 4 o 5 técnicas. Los relieves, primero se hace una matriz en barro. A esa matriz en barro se le hace un molde en silicona. A ese molde en silicona se le extrae el barro y ya queda para sacar las piezas respectivas. Ya sea que se hagan en fibra de vidrio con resina poliéster. Ya sea que se hagan en, utilizo un yeso cerámico español. Un yeso muy especial, muy duro. Ya sea que se puedan hacer también, se pueden hacer en cemento, se pueden hacer en cerámica. En fin, ahí se desarrollan varias técnicas. Es un proceso netamente industrial, que está planteado hacia la artesanía y hacia el arte. Tiene normas industriales de seguridad, bueno, en fin. Tiene, son unos moldes grandes, depende de la hora, el molde es muy grande. Sobremente costosos también. Sí, señor. Sí. Tiene, son unos moldes grandes, depende de la artesanía y hacia el arte. Yo paso por un sitio y me sale la idea de querer hacer algo, ponerle algo, incrustarle algo, bueno, en fin. Ahí me cogí un arco y al fondo un pueblito, que es un pueblito que se llama Villa de Leiva. Y le quise hacer, quise hacer un paisaje con bodegón. Entonces le puse en la parte de abajo frutas y todo, que realmente es muy, es, ¿cómo le explicará? O se hacen paisajes o se hacen bodegones. Yo fusioné las dos cosas, que es paisaje y bodegón. Esto es una sola pieza, ahí no hay nada pegado. En cualquier cuadro es una sola pieza, es una pieza enteriza. Hay cuadros que tienen procesos de cinco, seis, siete, ocho pasos. ¡Suscríbete al canal! Nosotros tenemos épocas en que necesitamos y requerimos de bastante personal para trabajar. Esto no se hace solo, esto se hace con... Para hacer un cuadro tiene que pasar por cuatro o tres manos. Entonces siempre se requiere, se genera empleo. Y muchas veces yo vendo en... Salen pedidos de exportaciones grandes. Tengo que atender varios almacenes en el país. Tengo otras galerías en Villa de Leiva. Y hay que producir bastante. Vengo a fusionar lo que es la piedra. Aquí vengo a complementar el trabajo que básicamente... Y una de las cosas por las cuales me encanta y me agrada Barichara... Es por su cultura que hay de los picapedreros. Es una cultura muy amplia, muy vasta. En la cual yo les puedo aportar algo a los que trabajan la piedra. Como ellos también me aportan algo a mí. Yo utilizo también y voy a utilizar muchos elementos de la piedra. Es decir, voy a incrustar cuadros dentro de la piedra. Bueno, en fin. Yo voy a empezar a incrustar, a meter, a fusionar mi trabajo con la piedra.